Ya tengo miedo, tengo... ¿Y ahora qué haces ahí? ¡Sorpresa! Hoy no está el ingenio, pero mire quién viene en su representación. ¡Pedrito, mi amor! ¡Hola, señor Garral, ya que estoy! Todo es moda, señor. ¿Pedrito, qué haces ahí? Pues nada, pues me dijeron que viniera a reemplazar al ingeniero. Yo le dije, bueno, pues esto es moda, la comida es moda. ¿Qué es mejor que Pedrito? Todos los viernes está aquí, está atrás de las cámaras, el público no lo ve, pero siempre está degustando el viernes. Sí, seguramente, Carlita, ¿qué hace Pedro? ¿Quién es Pedrito? Pedrito no tiene por apellido, mi amor, pero es su clave y su apodo. Siempre en los pasillos dicen, Pedrito, mi amor. Y Pedrito, mi amor, es el que ya se hace cargo del vestuario, la imagen de las chicas. Ahí está, revisa el look de todas y se las traje en friegue, porque también no es suavecito. Pero hoy está en el viernes de trago. ¡Pásale, Pedrito, estás en tu casa, compadre! Claro que sí, señor, gracias. Preséntanos, tenemos a los invitados. Bueno, pues aquí estamos en la central de Pisa. ¡Qué rico! Delicioso, los olores, si lo pudieran sentir en su casa, es maravilloso. Y aquí con todas estas dos bellezas, con Anet y con Carlita. Y Jimena. Y Jimena, que está aquí desde Argentina, que es una maravilla. Y pues le dejo aquí el paso a él para que presente todo. No, a Jimena, que nos platique un poco. Agradecemos al ingeniero todo el tiempo que le dedicó la sección. A partir de hoy se queda Pedrito. ¡Pedrito! ¡Totalmente de acuerdo! Bueno, Jimena, cuéntanos un poco las pizzas. ¿Tiene más de 35 variedades? Tiene más de 35 variedades de pizzas. También tenemos empanadas. Nuestras pizzas tenemos masa esponjosa y masa finita para los que no quieren comer tanto. Para los de la dieta, como Jorge. Para los de la dieta. Yo lo voy a romper hoy, ¿no? Tenemos, manejamos mucha cantidad de ingredientes. Nuestros quesos nos los hacen propios para nosotros. Hechos en casa. Hechos en casa. Están comentando y yo creo que los voy a contactar para hacer un reportaje ahí para ver la elaboración del queso. Que seguramente está delicioso. Sí, es una receta exclusiva nuestra y las carnes frías también son recetas de central. Esto huele delicioso. Platícanos de la especialidad. ¿Cuál es su pizza especial? ¿Cuál es la pizza de la casa? Ahora la que estamos, que acabamos de sacar hace poquito, es esta pizza, que es Pizza Viva México. Tiene un chorizo madurado con mezcal y semillas de cilantro. ¡Ay, qué rico! Lleva chile estorado. ¡Eso es realmente delicioso! A mí me encanta el mezcal, mi amor. Sí, es una receta exclusiva para central de pizzas. Entonces son cosas que no van a encontrar en otro lado. Y aparte, el horno, ¿verdad? En este momento tienen un horno móvil, pero en casa lo hacen en horno de piedra. No, tenemos en las sucursales horno a piedra, las masas se hacen ahí y también tenemos un horno que va a tu casa. Un horno móvil para cuando quieras la pizza en tu casa, te llevamos en plan de pizza. No, si ya yo tengo la tarjetita para pedir esta noche, porque dices que estamos en el escandón. Estamos en el escandón, en la Roma, en Arbate, en Nápoles. Entonces abrimos el satélite, la zona en la que viene abrimos en las Juárez, una sucursal nueva. ¿Les va bien? ¿La zona sur la tienes contemplada o qué? La zona sur la estamos buscando para allá próximo. Sí, por favor, ahí en Pedregal. No, señor Garralda, si usted estuve de aquí y esas empanadas, las empanadas abiertas que nos estaba explicando Edita, que los chicos estaban diciendo que serán sopecitos, no son sopecitos, son empanadas abiertas y están las otras que son las cerradas, que son las especialidades de Argentina. Oye, a ver, el señor que está preparando la pizza, el pizzero, tiene técnica, eso es como se hacen las pizzas, no salen moldes. Entonces, note usted el voladito de la pizza, que nunca he entendido para qué la vuelan, pero si no la vuelan, no es buena. Si no la vuelan, no es buena. Así es. No, es que están creando también diferentes estilos de señor Garralda, están en masa delgada, que es esta que están haciendo, y tienen la masa más gruesa, que es la otra que están haciendo. ¿De cuál va a querer, jefe? ¿Qué está allá qué? Las hacemos esas en un molde. Tenemos un problema serio ahora, necesitamos una degustación general de todos los productos. Exacto, ¿cuál quiere que le llevemos? Se ven buenísimas todas las pizzas. Oye, ¿yo puedo pecar ya? No, hoy trabajas, Pedro, hoy no es a comer, hoy viene a trabajar. Es que esas empanadas me tienen locos. Bueno, ¿cuál llevamos, Jorge? ¿Cuál te llevamos? A mí gracias a la central de pizzas, Jimena, te lo agradezco mucho, verdaderamente esa pizza, no la puedo leer aquí a través de la pantalla, pero la que dije que es mexicana se ve espectacular. Esa es maravillosa. Y las que las acompañan al lado no le piden nada a la otra, ¿eh? No, tenemos de peperoni, pizza vegetariana. No, y aquí los ingredientes, este... Y lo que se le antoje, yo creo que también podemos armar una que se le antoje al gusto, aquí están todos los ingredientes, platíquenos un poquito. Son parteras. Tenemos nuestras verduras, lócoli, espárrago, calabaza, hongos, para la pizza vegetariana. Este es el chorizo mexicano, que les contaba, madurado con mezcal y semillas de cilantro. ¡Ay, te grito! Peperoni. Tenemos queso provolone ahumado, que esos son los que nos hacen especialmente para nosotros para la central de pizza. Esto está delicioso. Oye, ¿qué es esto que está aquí, chicas? Esto es chimichurri, que ahí de hecho está ya preparado para que lo coman en la pizza. ¡Ay, qué rico! La pizza con chimichurri, oye, ¿eso suena bien? Sí, esa va para adentro y la mexicana, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Y una empanada. Ya me prohibieron comer al aire, ya no puedo comer al aire. Ya no. Y queda como... Una empanada. Pero lo tienen que traer y en el corte ya es cuando... Porque ya me lo prohibieron, que por favor que pegue al público, ya no lo voy a hacer, ya, está bien. Hacemos trampo y lo hacemos en el corte. En el corte, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, claro. Que después presento la sección de... Por la noche ensalada. Ahora sí hay que, aunque sea un pedacito de esto, porque está delicioso. Bueno, yo sí voy a querer una empanada. Yo también. No te preocupes, Pedrito, todavía vamos a caber en los vestidos, pero... Pero me van a dejar sin mi empanada que estoy desde hace... Sí, Pedrito nos da permiso de comer. Oye, denle una empanada a Pedro, por favor, ya se la ganó. Una empanada para Pedrito. ¿Tienes que poner una sucursal en el sur? Sí, por favor. En el sur estamos planeando abrir. Todavía no, pero sí estamos planeando abrir. Pero ya apúrale. Sí, claro, piden bastante. Bueno, mientras tanto, los aeromóviles, ¿no? Sí, aeromóviles llegan al sur y a toda la ciudad. Llegan a todo el DF y al Estado. Llegan a todo el DF.